El apostillado es un documento público que puede utilizarse en trámites internacionales. El abogado Julio Arróliga explica cuál es el procedimiento para apostillar títulos universitarios, actas de nacimiento, entre otros. Todo documento que viaja hacia el exterior debe ir apostillado, siempre y cuando haya convenio de la AIA, que es lo que le llamamos la certificación o la apostilla. Son raros los países que no se cuentan con ese convenio. Uno de ellos, el que tenemos más cercano, es Canadá, si no mal recuerdo, creo que es El Salvador. Casi la mayoría de los países están adscritos a este convenio de la AIA de 1965. Cuando nos referimos a los títulos universitarios, estos, independientemente que sean universidades públicas o privadas, tienen que pasar por el CNU. Porque el CNU va a certificar que las firmas de las instituciones o de las autoridades académicas, como son los decanos, secretarios y el rector de dichas universidades, están adscritas a las firmas de ellos en el CNU y ellos te certifican, te lo entregan, creo que martes y jueves reciben documentación y así sucesivamente ellos también devuelven la certificación del diploma. Antes de acudir a las oficinas, es necesario revisar el documento para que cumpla con los requisitos necesarios. Dicho diploma debe ser certificado por el Ministerio de Educación de Nicaragua, ¿verdad? En el caso de los diplomas de primaria y de bachillerato. Ya certificados se llevan a postillar a la Cancillería, el pago, perdón, es casi simbólico. En el caso del Ministerio de Educación, se pagan una cuenta de BAMPRO y se entrega el documento dos o tres días posteriores. Ya certificado que verifican las firmas del director y del secretario de la institución académica o el instituto o la escuela de primaria y posteriormente se lo entrega al usuario para que pueda llevarlo a la Cancillería y a postillarlo. Con los títulos a postillados podrá realizar cualquier trámite fuera de Nicaragua y gozar de la validez dentro de los países que integran la Convención de La Haya. Para Noticias 12, Gloria Campos.